¡Vamos! 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 ¡Cielito de Campo! ¡Vamos! 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 y alejarás el pueblo, la maravillosa, a ver vosotros que mostran mucha presión, para ser más alto, para ser más alto. A ver yo que mi carna, tanto y sé en ti, yo de mi propio rango, quise en ti. Chau, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!